hoy te compartiré el movimiento de brazos peinado y despeinado hola familia isha y bienvenidos las personas que pasan por primera vez al canal yo soy dayana maestre y esta belleza que ven aquí se llama pelucito es mi bebé peludo y juntos te deseamos un año hermoso lleno de salud paz prosperidad mucho amor compartir y sobre todo danza así que bueno anímate ponte ropita cómoda que hoy vamos a hacer un movimiento hermoso de nivel básico intermedio y lo vas a poder hacer fácilmente también quiero que sepas que vamos a tener clases los días jueves durante el mes de enero y probablemente febrero también así que comenzamos comenzamos preparando nuestros brazos para no lastimarlos con un pequeño calentamiento así que observa presta mucha atención vamos a mover nuestros hombros de arriba a abajo arriba abajo adelante y atrás adelante y atrás ahora unimos esos cuatro puntitos y decimos adelante arriba atrás abajo formando un circulito con hombros adelante arriba atrás trabajo y uno y dos y tres y cuatro muy bien también lo puedes hacer de vuelta atrás arriba delante abajo atrás arriba delante abajo y preparamos el manguito rotador el manguito rotador y toda esa parte de hombros repetimos lo mismo con el brazo contrario en cinco seis siete y cuatro adelante arriba atrás abajo abajo uno dos tres y cuatro al contrario atrás arriba delante abajo uno dos tres y cuatro muy bien hemos preparado un poquito los hombros vamos con los codos disociándolos no moviéndolos completamente para esto junta tus muñecas acá a la altura del cuello y mueve en círculo hacia afuera tu brazo izquierdo este va a ser tu izquierdo mi derecho hacia afuera es uno dos tres y cuatro adentro es uno dos tres y cuatro que sólo se mueve el codo vamos hacia afuera con la derecha en uno dos tres y cuatro cambio adentro uno dos tres y cuatro puedes mover puedes mover izquierda hacia afuera y derecha hacia adentro y sería un poquito de trabajo de coordinación ideal para el cerebro y cámbialo uno hacia adentro y el otro hacia afuera muy bien muñecas así como si estuviesen bien sosteniendo algo acá en la parte superior de la manita y hacia adentro y es uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho muy bien sacude ahora tus brazos muñecas codos hombros completamente relájalos ok pensamos ok este movimiento imagínate que te estás peinando el cabello no pasa nada mira nosotros nos peinamos así hacia atrás el cabello y hacia los lados también lo lanzamos de este modo ok vamos a hacer lo mismo con nuestras manos yo le llamo peinado y despeinado entonces tu manito imagínate que es la que te va a peinar el cabello mira hacia atrás y devuelve sin tocar el cabello esto es para que lo tengas como de ejemplo entonces sería uno y devuelvo cambio y es uno y devuelvo y puedes colocar tu brazo luego hacia adelante mira que lindo luce excelente y también puedes despeinar 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 eso es adelante y atrás lo podemos hacer hacia los lados nos peinamos hacia la izquierda hacia la derecha hacia la izquierda y hacia la derecha ahí estamos peinando si lo hacemos devolviendo la mano ahí es donde yo le digo despeinándote todo lo que peinamos lo podemos despeinar entonces vamos a hacer un movimiento circular primero y luego despeinamos círculo adelante pasas la manito por detrás mira envolviendo como tu cabeza tu orejita y tu rostro y despeinas muy bien una vez más abro círculo despeino abro círculo despeino y puedes añadir cualquier otro movimiento puedes hacer shimmies movimientos de ondulación marcación a la vez que vamos moviendo brazos inicialmente puedes hacer solo el movimiento de brazos también podemos iniciar en un lateral entonces supongamos que estoy como pintando una pared aquí imaginaria con mis muñecas con mis manos y quiero peinar y despeinar entonces esta pinta y la contraria puede peinar cambias el ángulo verdad mira y ahora despeinamos despeino peino despeino peino despeino peino 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 despeino 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 esos nombres es para que lo tengan como que una idea como un símil una comparación y se les haga más sencillo le puedes colocar el nombre que tú quieras recuerda le puedes colocar el nombre que tú quieras recuerda que en la danza oriental no hay un nombre específico vamos a practicar un poquito yo acá no tengo música pero la voy a colocar en edición así que yo puedo colocar una música e ir como que no con la música con la canción porque no la tengo ahorita si no la coloco luego ok bailemos un poco entonces improvisemos vamos a hacer infinito vertical 8 vertical hacia arriba y hacia abajo y hacia adelante también podemos hacer círculos y todos son movimientos de ondulación que se prestan mucho para los movimientos de brazos ok comencemos gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien, esto ha sido todo por nuestra video clase de hoy, espero que les haya gustado muchísimo y si es así me regalen un like, compartan con sus beleamigas y amigos y bueno, se suscriban al canal que eso me ayuda mucho, sígueme también en TikTok para videos todas las semanas divertidos y cortitos, tengo Facebook e Instagram también, todo como Aisha Danza Academy, los queremos mucho, ¿verdad Felicito? Bye. ¡Gracias!